El pastor evangélico Will Graham ha comunicado que el pasado viernes 29 de marzo, Facebook eliminó su página oficial de esta red social. El pastor Graham es autor de un blog en Protestante Digital y además tiene una cuenta activa en YouTube. Graham está fincado en Almería y es pastor de la iglesia Palabra de Vida. Tenía más de 150.000 seguidores y también una intensa actividad en esta red social donde compartía vídeos, fotografías, textos de contenido cristiano que generaban un alto índice de participación y de interacción. El problema vino cuando criticó en su página de Facebook el libro de Carlos Osma. Solo un Jesús Marica puede salvarnos. Cuando hizo esta crítica, las publicaciones estuvieron rodeadas, todos los comentarios de un debate intenso, encendido, que llegó hasta millones de personas. Estos posts fueron eliminados por Facebook y después produjo la eliminación de la página completa. Tras el cierre de la página de Facebook, el propio Graham ha explicado lo siguiente. Al oponerme públicamente al libro diciendo que nuestro Salvador no era homosexual, los creyentes liberales en España me han denunciado en masa y por lo tanto Facebook ha eliminado la página por supuestamente incitar al odio.